Proponer modificaciones, digamos, es decir, objetivos que no estén, digamos, en la estructura propia del INTA. No, uno tiene que, digamos, hacer una balanza, hay un equilibrio, o sea, hay cosas que las tenés delineadas, pero obviamente después ponés la impronta y uno tiene, hay un espacio donde uno puede hacer algunas modificaciones sin tampoco este, o sea, son cambios que son por ahí innovaciones que uno puede ir haciendo. Pero bueno, es todo también el acompañamiento del contexto, o sea, la parte, el presupuesto que puedas llegar a contar, que eso hace a que vos puedas progresar o no, pero no podés hacer dentro de lo que es de INTA, no podés hacer o no tenés disponibilidad para hacer inversiones, entonces te tenés que manejar por ahí con lo que tenés. Y bueno, y obviamente este periodo de pandemia también fue muy negativo en el sentido, claro. La experimental sigue trabajando, la chacra estamos trabajando a puertas cerradas, pero obviamente no es lo mismo porque el contacto con el productor o con las empresas, con las instituciones, con la cual, o sea, con los distintos actores que no se tiene como es en forma presencial, pero las actividades se siguen haciendo. Lo que pasa es que, bueno, es de mucho, o sea, es un trabajo diario. Nosotros estamos diariamente abriendo determinados sectores para que la gente pueda ir a trabajar. Hay una institución dentro de la chacra que es la cooperadora, que es muy importante, ¿no? Es un puntal. La cooperadora el año pasado cumplimos, o sea, cumplió 50 años. 50 años también ininterrumpidos y, bueno, sin la cooperadora muchas de las actividades no se pueden hacer. Nosotros tenemos un presupuesto de INTA y el aporte de la cooperadora para los trabajos de investigación y de extensión. Y después, bueno, del Ministerio de Desarrollo Agrario es, más que nada, el aporte de gastos fijos, luz, teléfono. Quizás todavía no hacen una contribución a las actividades de investigación. Pero, bueno, la cooperadora, sin ella muchas de las actividades no se pueden realizar. Así que hay una comisión también que representa, formada por distintas instituciones. Del sector, o sea, no solo de Tres Arroyos, sino también tenemos provenientes de Necochea, cooperativas. Y, en realidad, siempre mensualmente nos reuníamos hasta la pandemia. Ahora no hay reuniones presenciales, sino, si son presenciales, son con el presidente y el vicepresidente y algún vocal. Porque, obviamente, ellos diariamente también están diciéndonos qué actividades hacer, no hacer. O sea, el dinero es de la cooperadora. Por lo tanto, el presidente es el que tiene el poder de decisión, es el que firma. Entonces, hay un contacto permanente y, bueno, yo también aprovecho este espacio para agradecerles. Porque, en realidad, enseguida me brindaron, o yo por lo menos enseguida sentí su apoyo, porque ellos no estaban acostumbrados también a una mujer que estuviera a cargo de la dirección. Y, bueno, obviamente, tenemos que estar consultándonos todos los días. Y, bueno, sentí mucho apoyo. Tengo mucho acompañamiento de ellos también. Cuando salís de la chacra, vas al campo, ¿no? Me imagino que buscarás algún perfil un poco más urbano, ¿no? Sí. Porque es toda la semana del campo. Me diste el gusto. Me diste el gusto y, exacto, ya ahora, no, busco ir a la playa. ¿Qué cosas te gustan en tu vida privada, particular? Sí, yo, bueno, en realidad, es como que estás en tanta actividad en la semana que después trato de estar quieta en mi casa. ¿Vos dos años? Sí, soy muy familiar. Tengo dos hijas que, bueno, justo este, ya están en, digamos, yo empecé la maternidad tarde y ellas están en sus primeros años de la facultad. Ajá. La más chica le agarró acá, está haciendo el CBC en forma virtual. No se pudo ir a Buenos Aires. ¿Cuál era la más chica? Delfina. Delfina. Y Emilia, la mayor. Ajá. Y, bueno... ¿Qué estudia Delfina y qué estudia Demila? Las dos medicinas. Ah, las dos medicinas. Sí, o por lo menos queriendo, digamos. Sí, pero... ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Una facultad difícil la de Buenos Aires. Sí, la facultad... Muy exigente. Muy exigente. Pero bueno, ya no fue buenos médicos también, claro. Sí. Y, bueno, mi idea, o sea, ya estaba previsto que yo iba a terminar el viernes en la chacra y iba a ir más a Buenos Aires. Tengo a mi hermana que vive allá también, así que es una forma... Tengo primos. Sí. Así que, bueno, mi idea era permanecer más allá. Pero, bueno, trato de quedarme en casa, tranquila. ¿Hacés huerta en tu casa? ¿Vos sabés que no? Hice, hice... ¿Qué pregunta que tenés? Hice muchos años en la casa de mis padres y después en la mía. Mi hija Emilia me dice, mamá, ¿cómo no vamos a tener algo? Algo... Y la verdad, le echo la culpa a los perros. Tengo dos perros y digo... Que rompen todo. Se porta muy mal. Y la verdad que no. Pero sí, durante mucho tiempo la hice. Bueno, a propósito de... Ahora compro. De la huerta, de los que ustedes, de alguna forma, han, digamos, hemos tratado de inculcarle a la gente, que es pro huerta, es una cuestión cultural la de elaborar sus propios alimentos, la de sentirse de alguna forma orgulloso en que estoy comiendo lo que yo sembré, que evito gastos mayores. Contanos un poquito de eso. Sí, en realidad el programa es eso. Es la autoproducción de alimentos. Comienza en pequeña escala, a nivel familiar, a nivel escolar. Y bueno, yo lograba que... En ese momento hacía huerta, pero lograba que el resto la hiciera. Claro. Y es más, muchas amigas mías del secundario, que es el día de hoy que nos tratamos, yo trataba que ellas las hicieran en su casa o en sus escuelas. Sí. Después, el programa sigue con esto de producir alimentos sanos, porque obviamente son agroecológicos, pero también se permite ya formar, hacer un emprendimiento como para pensar en vender excedentes o qué hacer con esos excedentes. Sí. Uno puede hacer conservas, puede hacer dulces o vender en distintas formas. Así que uno hace ese acompañamiento. Pero la otra parte que para mí es muy importante o interesante es la parte educativa. Uno hace huertas... Ha hecho un poquito la pregunta. Claro. Hace huertas en las escuelas, pero no solo por el hecho de producir alimentos sanos y que esos chicos empiecen a comer también, tengan una dieta más equilibrada, más balanceada, sino también que el docente que está a cargo puede extrapolar lo que es la huerta a los conocimientos. Entonces, enseñarles matemática, enseñarles lengua, enseñarles historia, porque vos empezás a investigar. Entonces, se hace un combo interesante, educativo, y no es solo el más allá de la alimentación saludable, sino también todo lo que vos vas incorporando. Y yo siempre decía, el estar para mí la huerta era salud mental. Yo les decía salud mental. Cuando iba a las familias, porque ustedes vienen a sacar un yuyito, a hacer un trasplante, a sembrar. Y estaba toda la familia. Porque uno regaba, el otro ponía la semillita, con un mate de por medio. Entonces, como que era una distracción. He visto en España, en pequeños pueblos, la familia entera trasladarse a un pequeño lugar de... Sí, un predio chiquito. Un predio muy chico, con las asadas, con las palas, con material muy básico, muy bonito. Y trabajar desde la abuela con su pañuelito, hasta los más chiquitos. Sí, tal cual. Es un punto de reunión. Y yo creo que hasta de alguna manera es como empezar a hacer un trabajo en equipo. Que es otra de las cosas, me parece, que hoy en día es fundamental, o por lo menos yo en mi gestión trato de inculcar eso. O sea, al trabajar en equipo. O sea, uno solo es imposible. Correcto. Es imposible. Incluso el hecho de tratar de que la alimentación sea mucho más sana, como decías, porque por ahí yo como una verdura que tiene una pinta bárbara, o una naranja increíblemente naranja. Y esa es la peor. Y bueno, claro, entonces es como que están de alguna forma transformadas genéticamente o con algún tipo de inyección o cosas que en la huerta de tu casa no va a pasar nunca. Tal cual, tal cual. El tema de los productos, o sea, los agroquímicos. Sí. O hoy en día existen productos nomás para limpiar, para que esa acelga tenga la hoja más verde, más brillosa, que en muchos lugares lo hacen, esa limpieza. No es lo mismo aquella acelga que vos la cosechás de tu huerta o que tiene algunas pintitas, porque sabés que alguna enfermedad o algún bichito estuvo y no porque vos la vas, mientras vos la ves bien la verdura no va a pasar nada. Eso es fundamental, lavarla y con agua potable para evitar cualquier sintomatología. Cuando vas a la verdulería, tenés un ojo clínico para determinar esto sí, esto no. Y no sé si un ojo clínico, pero a veces no busco lo que está más brilloso y lo más verde o lo más naranja, como decías vos, porque ahí ya sé que hubo algo. Algo extraño. Algo que le... la mano del hombre. Claro. Sí, exactamente. Sí, exactamente. ¿Cocinás? Sí, algo. ¿Te gusta? Sí, me gusta, pero bueno, tengo ahora a mi hija que le encanta cocinar. Entonces, o mi hermana cuando viene de visita que también le gusta. Sí, obviamente uno lo hace. Siempre, bueno, eso es otra, por ahí, anécdota. Cuando éramos chicas, mi mamá los sábados nos enseñaba a limpiar y a cocinar. Ah, bien. Entonces nos rotaba. Entonces nos rotaba. Un sábado a uno le tocaba limpiar y a la otra hermana cocinar y mi hermano era el encargado de cortar el pasto. Y yo el sábado aprovechaba a salir al centro, a hacer mandado. Y yo iría a visitar a una amiga. Entonces, cuando mi mamá se iba con mi hermana, que a ella le gustaba cocinar y no limpiar. Cambiábamos los roles. Y a mí al revés, cambiábamos los roles. Hasta que, bueno, en algún momento las mentiras tienen patas cortas. Un día llegó mamá más temprano. Más temprano. Y después era como que yo lo único que sabía era cortar y pelar. Pero, no, sí, hasta ahí había llegado. Y eso se mantuvo en el tiempo. Y se mantuvo varios años. Y bueno, entonces creo que me quedó eso también. O sea, yo cocino. Qué sé yo, no, no, mis primos dicen que hago la pasta frola muy rica. Ajá, muy bien. Después es como que, bueno, hago lo cotidiano y sí. Pero no es que muero por la cocina. Hay una discusión ahora instalada entre la pasta frola de membrillo y la pasta frola de batata. Sí, yo la de membrillo. La de membrillo. Porque es la que me gusta. Es la más famosa. Es la más famosa. También quizás la heredé de mi abuela que la hacía. Y bueno, pero yo ya le puse mi ingrediente y es como que no falla la pasta frola. ¿Y con la música cómo te llevas? No, me gusta escuchar, pero no tengo oído. Y no tengo voz. No cantás. También es la anécdota del colegio que en los coros, al fondo, al fondo, o hace mímica. Así que no, no es este. Eso es por el lado de los matés. Somos todos oídos cero. Ajá, mirá. Sí, sí, pero me gusta escuchar y me relaja mucho la música. Claro. ¿Y el cine te gusta? El cine también, sí, sí. El cine, el teatro, pero somos bien tranquilos. O sea, bueno, ahora el tema esto de Netflix. Claro, te acerca todo. En la serie, sí, nos acerca, pero a veces prefiero estar en casa, en el patio, en el jardín y no tanto por ahí sentada. Estamos ya casi con tiempo cumplido. Sí. Pero advierto, por todo lo que hemos charlado, que si nacieras nuevamente te gustaría repetir esta vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy muy contenta con lo que he logrado. Tengo el acompañamiento de mi familia, mi esposo, que me apoyó siempre. ¿Tu esposo quién es? José Luis Plaza. Ajá. Él me apoyó en que yo pudiera seguir creciendo. Tenía las nenas chiquitas y yo cursaba en Bahía Blanca una maestría y obviamente tenía que ir jueves, viernes y a veces algún sábado. Yo iba y venía como para decir, bueno, duermo en casa y las levanto, pero en el día no estaba. Lo mismo ahora para la dirección. Él tuve el apoyo, obviamente, que sí. Yo lo charlé en casa porque lleva más tiempo, muchos viajes. Justo este año es atípico a lo que sería, pero si no yo, qué sé yo, por lo menos dos veces semanales uno está fuera porque ya son reuniones que están en un cronograma. Claro. Y bueno, y mucho viaje. Más allá de ser un buen esposo y un buen compañero, José Luis Plaza es un hombre muy reconocido aquí en la ciudad también. También es reconocido en la construcción. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que este... Paula, te sentiste bien seguramente. Muy cómoda. Al final vine con... No quería venir, pero muy cómoda, muy ameno. Te agradezco mucho este momento. No, gracias a vos por haber compartido. Bueno, como la pintamos, una mujer de mucho prestigio, de una característica sencilla. Si se quiere humilde, pero es muy grande en todo sentido, como técnica, como persona. Por eso le hemos invitado. La ingeniera Paula Pérez Maté ha sido hoy, de alguna forma, la protagonista de este espacio que volverá en siete días más aquí en Canal Celta Televisión. Que lo podrán ver también en nuestras repeticiones durante la semana y en nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Siempre con la cámara de Ariel Wolfram desde La Perla. Hasta el domingo. ¡Suscríbete al canal!